¡¡¡¡ONE, ONE, ONE, HERE!!! ¡¡¡HEY!!! Muy buenas a todos chicos y chicas, youtuberos y demás seres que no encuentran el mando, aquí está. Sí, soy yo, Juanjo Bediq, en colaboración con Producciones de Alldad... ¡Oh, Dios mío, qué épico! Estamos en Portal 2. ¡Venga, vamos! ¡Oh, oh! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Adiós, adiós! ¡No! ¡Mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este es una gran conduta! ¡Pero pienso aprender! ¿Cómo? ¡En fin! ¡Tengo nuevas torretas no defectuosas! ¡Horda Wall Pocker! Creo que gana a todo! ¡Horda Wall Pocker? En serio, este tío... ¡Buah! Este no tiene ni puñetada idea Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy No, joder, pero bueno Pero esto que es Pero bueno, déjame, déjame Déjame, torreta, déjame Dios, 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 Dios Fuf, 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 fuf Si sé que hay alguna manera para Adiós, torreta Hasta luego Ah, si es que tengo que ir arriba Ven conmigo No, 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 no Pero bueno, por favor Dios mío, o sea, esto no puede ser No, puede ser No, 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 tío, joder Si lo tenía a punto, o sea No, 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 no Hola, torreta No, 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 no Pero, 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 ¿por qué no sale? Bueno, bueno, bueno Los peores momentos Esto va a ser Los peores momentos De mi vida No, 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 no Mal, 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 mal Mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal, mal, mal Está mal, está mal Pero bueno, tío Me cago en la madre que lo parió esto No, nada, yo otra vez a suicidarme Ah, ya veo Muy inteligente Y esto Cuchillas giratorias Maquiavélica Hasta luego Excelente Por fin una némesis digna de mi inconmensible intelecto Holmes contra Moliarty Aristóteles contra Placa con pinchos Hasta luego ¡Quedate quieta! Deja de moverte Nadaréis por poco te pillo ¡No! ¡Uf! Madre chaval ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No! No pienso volver ¡Madre! 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 Ahora vuelvo Si sigues viva No te mueras Hasta que vuelva ¿Vale? Ni de coña No sé ni qué es eso Pero me da miedo ¡Uy! ¡Torretas! No, ahí no puedo A ver, pensemos un poco con lógica Porque fíjate Porque fíjate lo que tenemos ahí ¿Ves a ti? ¿Vandó? Es que, es que si voy Caigo Vas a ver tú A que lo... Ah, mira A ver... Ah, mira Vais a ver Y... ¡Así va! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Vamos, torretas! ¡Hora de volar! ¡Qué bonito! ¡Oye, qué bonito! Y así, niños Es como las torretas Pueden volar ¡Vamos! Casi Ahí, a ver Voy Uy, casi Venga Esa torreta tiene que morir ¡Aaah! Es que queda tan bien la torreta Mírala, qué bonita es Es que es... ¡Ah! No sé ni cómo explicarlo, chicos Es que es... ¡Ah! Increíble Vale ¿Y tengo que ir a algún sitio? Pues nada Vamos para allá ¡Wooow! Sencillo No sé Más pruebas ¡Ay, madre mía! ¡Cómo han volado! ¡Ah! ¡Torretas voladoras! ¡Venga! ¡Va! ¿Por qué no? Son así de sencillos Venga Desactivas No te culpo ¡Venga, vamos! Laboratorios de Wheatley Los peores del mercado ¡No compres sus productos! ¡Vamos, vamos! Aplastarlo sería piadoso Primero pasará un año en el incinerador El segundo en el ala de refrigeración criogénica Luego, una década en la cámara que construí donde los robots te gritan Por último lo mataré Vale, yo creo que lo estoy hasta haciendo mal, ¿eh? Pero... Aquí hay algo que no me cuadra ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Bien Y por ahí Ahí, venga, va ¡Ah! ¡Joder! Muy bien, Juanjo Bravo, bravo, bravo Te superas a ti mismo Te daría el de más gente ¿Esto puede ser explosivo? ¡Wow, wow, wow, wow! Aquí hay líquido para todos Líquido para todos A ver Vamos Ahí Y ahí ¡Mola! ¿Qué es esto? No sé Pero ahora me interesa en órdenas ¿Qué es esto? Ah, si... Ahí está Deja que te quite de en medio de esa pasarela ¡Oh! ¿A dónde vas? Así está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. Seré sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos, y... te estás acercando demasiado a... Me lo tomaré como uno, que gane el mejor, la mejor, la mejor esfera. Observa que ahora he dicho, esfera, no la. Qué listo soy. Qué idiota eres. Eso me gusta más. ¿Ves? Así sí, mira. Corre, 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 corre. Ya me he llevado. Dios mío. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha hecho con ese lugar? ¡Dios mío! Y ahora haremos una pausa. Así que nos veremos, chicos. ¡Adiós! La intriga os espera. ¡Bien! Pues ya estamos aquí, chicos. Entonces, vamos a cargarnos a ese cabronazo. O sea, hay que llegar hasta ahí. Vale, ya lo tengo, mira. Voy a utilizar... Ah, no, espera, 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 espera. Ahí lo primero, mira. Todo esto va a ser... Oh, mirad, qué bonito. Es que queda hasta tan bien... Mira, mira, mira. Ah, sí, 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 sí. Es que hasta mola, mira. Y si hago así, más se le miran. Vamos a cargarnos a esa bola metálica. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué ha hecho? ¿Sabes? No soy estúpida. Sé que no te apetece volver a ponerme al cargo. ¡Dios mío! ¿Crees que te traicionaré y en otras circunstancias tendrías razón? Los científicos no se cansaban de colgarme núcleos para regular mi comportamiento. He escuchado voces toda mi vida, pero la que escucho ahora es la de mi conciencia y mi aterra. ¿Por qué es mi voz? El primero... En serio, creo que me pasa algo realmente malo. O sea, estamos hablando de que GLaDOS tiene conciencia. Madre mía, señores. Esto es increíble. GLaDOS tiene conciencia. Increíble. ¡Dios! Como sea este el final del juego, vamos, no me lo voy a creer in the life. Vamos, venga, 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 venga. Carga, bonita, carga. Venga, bonito, carga, carga, carga. A ver, esto lo voy a mover un poco. Lo estoy un poco colocando todo. Porque también la habitación está un poco desastre. No, está bien colocada. No, no, eso no. A ver, ¿se ve bien? Sí, venga, vamos. Vale, ¿y a dónde tengo aquí? Vale. Uy. Uy, ¿y esto? Núcleos dañados. Qué suerte. Busca un modo de aturbirlo. Te enviaré a un núcleo y se lo acoplarás. Si lo hacemos algunas veces lo dañaremos lo suficiente para forzar otra transferencia. Madre mía. Madre mía. Uy, cuánto gel, eh. Cuánto gel. Mola. Venga, vamos para allá. Eschúfame y te llevaré arriba. Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común. La venganza. ¿Te gusta la venganza, verdad? A todo el mundo le gusta. Pues vamos. ¡Hombre! ¡Excelente! ¡Bienvenida, mi guarida! Fíjate bien. Como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en seis minutos. ¿Dónde? Me da que es un problema con las bombillas del panel. Creo que hay alguna fundida, pero por si acaso no es de las bombillas, voy a tener que matarte. O sea, tenemos tres minutos y una pausa de un minuto, lo que nos dejaría dos minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Oh, bueno. No. Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cometeré sus mismos errores. Mi plan se basa en cuatro elementos. Paredes para portales, no. Mierda. Dos. Emitir neurotoxinas, ya. Tres. Escudos a prueba de bombas para mí, lo que me lleva a... ¿Cuánto? Bombas para ti. ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad. Quitaré las neurotoxinas. Estoy de forma, claro. Mierda. El nivel de neurotoxinas listo es cinco minutos. Ven aquí. Ven aquí. Aquí, aquí. ¿A dónde vas? No corras, no corras. Estoy aquí. Te diré por qué. Cuanto más aire cojas al correr, más monotoxinas vas a inhalar. Que eso lo soy, eh. Mi apodito. No. 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 voy despacio, voy despacio, 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 despacio tranquilo, tranquilo, vienen los polis del espacio, me compraré un telescopio corrupción del núcleo al 50%, ventilación dañada, neurotoxinas desconectadas, explosión del reactor en 4 minutos que ha pasado? que es lo que me has puesto? que es eso? espera, las malditas bombas se han atascado siiii donde esta onza? vieja ven aqui maldita pola joder no 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 bien destruido bien protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado el edificio se autodestruirá en 2 minutos vamos, tímamelas mas espera pero tu a seguida eh? a la chip siiii siiii vamos, donde esta? donde esta el núcleo? ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va en 1862, el frío intercidó a prohibición de mantivación por la que se liberaron a los esclavos como de costumbre, lo hizo senador, vino con luz a costa indian suspiro no existió este tipo usó una ouija en 1589 para obligar a unos dramaturgos fantasma a que escribiesen sus otras para crear una fotocopiadora, tan solo puede copiar un espejo y uno trata una órbita completa cada 27.32 días pero este que es? el freno se inventó en 1895 pero este es un cerebrito a peso, corrupción del núcleo al 100% bien, vamos, transferencia, inicia el proceso, venga, Windows, casa dios, donde esta el ratón? venga, vamos, cargando el proceso, venga, dale Núcleo sustituto, esta preparado? Núcleo dañado, esta preparado? si bien, dale dale, dale mierda fuego detectado en anexo de resolución de conflictos, apagando oh, esta lloviendo ah, pues se limpia facilmente, habría estado bien saberlo un poquito antes técnico en resolución de conflictos, pulse botón de resolución de conflictos voy a pulsar el botón, rápido no pulses ese botón pulsa el botón ya voy, ya voy no lo hagas te prohíbo pulsarlo pulsa el botón no pulses ese botón pulsa el botón no lo pulses, vuelve pulsa el botón vale, vale no pulses botón, ¡eh! que pasa aquí? ¿qué? ¿sigues viva? no fastidies pues yo sigo en mi chasis armando y no tengo ni idea de cómo arreglar esto no tenías que ponerte a jugar al gato y al ratón, ¿eh? mientras la gente intenta trabajar saluda a la luna de mi parte oh, oh voy, 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 no, 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 no no, 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 no Mierda, cierre, cierre,яс... ¡Hostia! ¡Dios! ¡La Tierra! ¡Ahí está, hombre, que he visto la luna! ¡Miradlo! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Dile coña! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Suelta! ¡Sigo conectado! ¡Podré volver tirando! ¡No! ¡Aún puedo solucionarlo! ¡No! ¡Agárrame, agárrame! ¡Hasta abajo, Wesley! ¡No acaba! ¿Qué pasa? ¡Glados! ¿Eres tú? ¡Glados! ¡Que me muero! ¡Ay, Dios! ¡Espera! ¿Eso significa que nos hemos pasado el juego? ¿O qué? ¿Qué ha pasado? ¡Contadme! ¿Nos hemos pasado el juego? ¡No jodas! Guardando perfil ¿Quién son estos tú? ¿Sabes? Ser Caroline me ha enseñado una lección ¿Cuál? Pensaba que eras mi mayor enemiga ¿Cuándo? Vale, bien, se puede Pero siempre ha sido todo lo contrario Ser Caroline me ha enseñado otra buena lección ¿Y cuál es? ¿En qué parte de mí reside Caroline? Se ha vuelto sentimental Caroline, borrada Adiós, Caroline ¿Sabes? ¿Soy Caroline? Caroline, ahora me ha enseñado una buena lección La mejor solución para un problema Suele ser la más sencilla Sí Y seré sincera Matarte es duro ¿Sabes cómo era esto antaño? Ah, sí Todo el día con pruebas Nadie me mataba Me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Como no, Glados Y entonces apareciste Peligrosa, lunática, muda Oye, no te pases, Glados Tú ganas Llegamos Lárgate Nos hemos pasado el juego Ha estado bien No puedes Joder, tío Tanto espacio Necesito ver Me gustaría poder cambiar el pasado ¿En serio? Sinceramente Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio ¿Qué es el espacio? Lo sé, colega Estamos los dos en el espacio En fin Si la volviera a ver ¿Sabes qué le diría? Es el espacio Le diría Lo siento Sinceramente Lo siento Fui un mandón Un monstruo Y lo siento de veras De verdad Es el espacio Fin Y chicos y chicas Nos hemos pasado por Tandos Entonces Espero que os haya gustado Todo lo que es toda esta serie de Portal 2 Por supuesto Voy a hacer Espacio Ahí está ese tío Entonces Voy a hacer el cooperativo Pero os haré un pequeño tutorial Por supuesto De cómo se hace para versión Play 3 y PC Y lo que digo Espero que os haya gustado Comentar Suscribiros Darle a me gusta Y Espacio Para todos chicos Así que Nos vemos Adiós